matriz creadora, pero puesto que ahí se resume todo lo que existe, ahí también está la conciencia, así que el agua es la conciencia, cuando los antiguos querían hablar de la conciencia no son una palabra tan rígida, hablaban del agua, por eso te dan miles de vocaciones, el agua es también lo que hoy llamamos la energía, los antiguos estaban fascinados por las manifestaciones de la energía, la radiación, hola Juan Carlos, punto cómodo, la electricidad natural, cualquier cosa que significara energía, lo simbolizaban como una serpiente, a eso le llamaban el agua original, y por supuesto el morador por excelencia del agua original es un pez, pero el pez tiene algunos atributos de los que carecen otros animales, para empezar no tiene extremidades, no las necesita, no toca la tierra, no camina, planea, se mueve, fluye con la energía, fluye con el agua, eso es otra cosa que fascinaba a los antiguos en todas partes de la tierra, la fluidez. Había un tema, o hay todavía un tema muy importante detrás de las culturas primigenias, es el tema de fluidez contra rigidez, eso quedó caracterizado en el agua con este signo, la greca escalonada. La fluidez contra los ángulos, que los ángulos también son lineales, mientras que la fluidez es curva. Los ángulos nos hablan de etapas, por lo tanto de ciclos, mientras que la fluidez no tiene ciclos, es eterna, es infinita. ¿Ves? Entonces estamos viendo un montón de dualidades representadas con estos dos signos empatados, de una manera además tan caprichosa, porque el glifo de la greca escalonada, únicamente es americano por este hecho, es completamente artificial, no ves nada de la naturaleza que tenga una greca escalonada, tú ves espirales o ves escalones, pero, greca escalonada, ¿ves? Sí, dime. Pero si se dan manifestaciones en la naturaleza de orden analógico y de orden, este, de orden se manifiestan. Sí, puedes intelectualizarlo una vez que existe el signo, pero su carencia en otras culturas por sí mismo ya es un dato. Es un dato que te habla de la artificialidad del signo, por lo tanto, lo deliberado de su surgimiento, ese signo no surgió por casualidad, ese signo surgió para expresar algo muy específico. Cuando lo descompone, Mauricio lo ha hecho magistralmente, ves que hay dos elementos básicos, de hecho hay más, ¿no? Pero mínimamente dos, uno de ellos lineal e interrumpido, uno de ellos no lineal y no interrumpido, que podemos deducir que hay, este, de hecho ahí mismo está la greca escalonada, de una manera disimulada, en el glifo que forma el cielo, ¿ves? Te están hablando de esa, de ese corte de lo infinito por lo finito, de esa manifestación de lo infinito en lo finito, a través del ciclo, y por eso, en el centro de esta composición, el centro no es ella, el centro es este cero, tiene un tocado, ¿cuál es el tocado? El glifo chihuet, que representa ¿qué cosa? El tiempo, el glifo del año, el glifo del ciclo. Está hablando de la manifestación cíclica de algo, por el resto de la historia sabemos que es la manifestación cíclica de un avatar de la serpiente plumada, la serpiente plumada aparece cíclicamente en la historia de Anábal, ¿ves? Con nombres propios, incluso con fechas propias, son personajes históricos, ¿no? Aquí el mito se involucra con la historia, y esto también nos da una idea de cómo entendían los mesoamericanos el tiempo, el paso del tiempo. En una visión que no es lineal como la nuestra, la historia, por necesidad, tiene que estar complementada con otra cosa, tiene que estar complementada con una descripción arquetípica que típica, la que hoy llamamos mito, porque no la entendemos. ¿Ves? Porque no la entendemos. ¿Quieren comentar algo más? ¿O pasamos? Porque hay otros elementos formales ahí. Sí. Retomando el punto de las becas, entre lo que es lineal, lo que es espiral, lo que es infinito, es también el paralelo, la analogía de las sociedades sedentales y las normas, ¿no? Hay una dualidad máxima. Esto expresa una polaridad, de hecho, máxima, porque está fundida. Luego puedes aplicárselo prácticamente cualquier fenómeno de la realidad, porque todos los fenómenos son manifestaciones de una polaridad. ¿Ves? Solo que hay que hacerlo en su orden específico, no mezclar los símbolos. ¿Ves? Hay capas de órdenes en el simbólico. Si tú mezclas las capas simbólicas, puedes salirte con la idea que te dé la gana. Y eso no es el caso. Se trata de estructuras formales de lectura. Es decir, si yo estoy trabajando en esta capa, que es la calendárica, ¿sabes qué es la calendárica? Y tengo que resolver las cosas calendáricamente. Esta otra capa es teológica. Entonces todo esto tiene un trasfondo teológico y representa ideas de otro tipo. Y no me puedo salir de ahí. Porque si mezclo en todo, yo puedo probar lo que quiera. Entonces puedo probar lo que me dé la gana. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas tesis sobre anáhuac, fantasiosas. Y sin embargo, los elementos son probatorios, pero siguen siendo fantasiosas. Por desconocer el principio de orden en la información. Esto es básico no solo para estudiar anáhuac, sino en la ciencia en general. Este... Me gustaría mencionar, por ejemplo, su nariguera. ¿Qué representa qué? Bueno, asociada a la nariz, obviamente. Pero además su forma. La luna. Los ciclos. Cuando ven una entidad antropomorfa con una nariguera de este tipo, es la señora de los ciclos de este sorteo. La diosa de los partos. Y voy a decir diosa para no tener problemas con los estudiantes de antropología, pero en realidad sabemos muy bien que no es una diosa en el sentido cristiano del tiempo. Es un conjunto de símbolos que se antropomorfizan. Un conjunto de símbolos. Yo puedo separarlos. Puedo quitarle la figura humana. Y sigue siendo un símbolo, una idea de algo. Este... Otro elemento formal es su color. Ese color amarillo significa que no es un ser literal humano. Significa que es una... Es un concepto. Dicho en lenguaje antropológico convencional. Significa que es un difunto. ¿Ok? O que está en el plano interno de la tierra. En el plano interno de las cosas. Ese plano interno que se llamaba en agua de mixtla es lo que está por debajo de la superficie. Por debajo del evidente. Lo que se ve, la superficie, son los efectos. Por lo tanto, ese plano interno, ¿qué cosa es? Las causas. El plano causal se llamaba mixtla. Y se dice en esta composición que todo lo que existe tiene una causa. Y esa causa está por debajo de nuestro umbral de percepción. Si está por encima, ya no es causa, ya es efecto. ¿Ves? Entonces, el mixtla es una necesidad lógica, argumental, además, para explicar el mundo. Pero está más allá de nuestra percepción. En mixtla solo es vivenciable. Pero no es... No se puede analizar a través de discurso. Si puede vivirlo. Y de hecho, de alguna manera, todos estamos viviendo en el plano de las causas. Este... O algún otro elemento formal. Bueno, el color rojo, ya se mencionó. Esto era azul. Lo que pasa es que se va degradando con el tiempo. Este código se puede tener bien 700 años, 800. ¿Y la lengua? ¿Qué es lo que sigue? Mira, aquí también lo ves. Una lengua asociada a una figura que no es humana literal, sino una deidad o un concepto cosmobónico, representa la vitalidad, la energía vital. Lengua o nariz. Esos son los elementos. A veces la lengua se sustituye por un pedernal, como en el caso de la piedra del sol. Y sigue significando lo mismo. El pedernal, por supuesto, es aquello que, como ya les he dicho varias veces, es una herramienta que conecta lo de adentro con lo de afuera. Pedernal, la punta de la flecha, la espada, cualquier cosa que tenga filo que haga cortes, conecta lo de adentro con lo de afuera. Y por lo tanto, esto es un emblema de transferencia para empezar de la conciencia, entre otras cosas, de la energía vital. Oye, para mí también la figura femenina que está detiene, también sería un cambio. Es lo mismo, en diferentes etapas. Pero aquella sí es realmente la sorteo de la muerte. Digamos. Esta es la de la vida. Sí, son etapas de la misma cosa. Y esta es la muerte, porque inclusive lo que tiene la mano derecha es un flasol y lo que queda después de quitarle la mazorca. Y luego tiene de la mano izquierda lo que está tomando así, entonces, la mano derecha es este, es que es la, la, lo de las serpientes de cascabel. Vamos a ver eso ahora mismo. Sí, vamos a ver eso ahora mismo. ¿Puedes ampliarlo? Primero, los elementos formales, para no perdernos. Y ya después el significado de lo que pueda tener. Formalmente, bueno, vemos una figura humana de color amarillo, que esto es muy importante. ¿La figura de amas? Sí. El que está, además, delante de una serpiente que tiene la cabeza de Hécate, el viento. Es la serpiente del espíritu. Digamos que Hécate es lo más parecido a la idea que tiene un cristiano a un dios. Es el que conecta la energía vital. ¿Bien? Es lo más parecido que está como visión. El soplo de la vida. El soplo de la vida. Por otro lado, vemos una figura humana que tiene determinados atributos. Su falda, por ejemplo, ¿quién me lee eso como un glifo? Esta falda. Los ciclos lunares. Las faldas son los ciclos lunares. La luna está representada como una mera vírgula, pero en otras imágenes de este tipo, la luna está completa. Y por eso sabemos que son ciclos lunares. Luego, ya nos está diciendo, los ciclos lunares en esa época medían la fase del parto, de la gestación. ¿Cómo en todos lados? Entonces, nos está diciendo que está en función de madre. ¿Sí? Coyanzaki es el desprendimiento de la cabeza de este ser. Y es justamente quien marca los ciclos. Y eso lo vemos en su esquema y en su falda porque están divididas en dos fases. Que representan, ¿qué? Un dos ojo y uno oscuro. En primera instancia. Lo oscuro y lo ilude. La fase de la luna porque tiene una fase oscura y una clara. Vida y muerte ya en sentido filosófico. Los nombres que le deje ya teológicos, etc. Tiene la nariguera lunar. ¿Ves? Y tiene otros atributos muy interesantes. Por ejemplo, la olejera es el ciclo. Ese ciclo se asocia a las deidades femeninas, obviamente en Aragua. Y es el símbolo específico de Mayahuel. Mayahuel, para decirlo en plata. ¿Qué es la deidad de qué o la representación de qué? Mayahuel. ¿Qué tú decías? ¿Tú hablaste? ¿De qué? ¿Sí? De la embriaguez. ¿Y la embriaguez qué representa en esta visión? ¿Qué representa la embriaguez? Les voy a dar un norte. Vamos a ver una analogía. En la propia religión cristiana, para no irnos muy lejos. Las religiones cristianas utilizan el emblema de la embriaguez en qué momento. Con las vides que tiene el Padre. ¿Qué representan esas vides? No representan una simple uva. Representan el vino. Y el vino es el elemento de la comunión. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de embriagar, igual que el pulque acá, a través de Mayahuel, la deidad. ¿Qué significa entonces esa embriaguez que aparece en las religiones? Te lleva a otra, a otra, en datos cristianos. Eso tiene dos sentidos. Hacia arriba te lleva a planos diferentes de conciencia. Y hacia abajo significa que la deidad se embriaga figuradamente para producir el mundo material. La creación de las formas físicas y de los seres finitos, falibles, imperfectos, se representa como un estado figurado de embriaguez. El mito lo dice también de otra manera paralela. Todos los principios superiores, y vamos a decir, Dios es para simplificar, ¿qué hicieron? Para que existiera el mundo. Había aquí una vera en Teotihuacán. ¿Qué hicieron? Se aventaron. Estos principios no pueden coexistir con su obra. Son excluyentes. O existe los dioses o existe la obra. Y puesto que lo que existe a nuestra vista es la obra, los dioses entonces son abstracciones. Están en el plano de las causas. Se tienen que quemar para que nazca el mundo. Es otra manera de representar este hecho. El mismo fenómeno te va para arriba y para abajo según cómo lo interpretes. ¿Alguna cuestión? Sí. Esa idea de cuando me dicen, está hablando un idea, alguno me dice, bueno, ¿y qué es la realidad mayor? No, es que la realidad es maya. Es el maya. Es implicación, porque somos copia imperfecta y la realidad es copia imperfecta. Ajá. Si la explicación es absoluta, ok. Si es imperfecta, entonces podemos anularla. Y eso es maya. ¿Ves? Así funciona maya. Así funciona mayagüel. Es para arriba y para abajo. Mayagüel tuvo un niño que se llamó Meconexin, obviamente. ¿Qué quiere decir Meconexin? Meconexin. Meconexin. Vamos a escribirlo. Oye, esto creo que es incontable. Violento soy, la verdad. Meconexin. 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 Meconexin